Os recuerdo chicos que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas o dejaros ahí tolparner abriendo sobres Tenéis la mejor página de monedas en la descripción, ya sabéis en IGBaul código ERNES 100% fiables y muy rápidas Muy buenas chicos y bienvenidos a otro vídeo más Estamos de nuevo en rute y bueno ya visteis la primera jornada, partido muy complicado los dos partidos la verdad No sé, no sé, tengo que daros las gracias a todos porque en los comentarios la verdad que me disteis un apoyo brutal Pero es cierto que yo no jugué bien, no jugué bien, estaba muy nervioso No sé por qué chicos en estos torneos me pongo hipernervioso, me tiemblan muchísimo las manos Es que así es muy complicado jugar al FIFA, imaginaos tener que jugar con las manos temblando No sé muy bien por qué me pasa, sí es cierto que en fases del partido lo controlo un poco más Pero en momentos clave pues quizás se me va un poco, se me va muchísimo la verdad Sobre todo el partido del canal de Tobal, la primera parte jugamos bastante bien Pero al ver que el balón no entraba en jugadas clarísimas como la primera que tuvimos Bueno, la verdad que solo pudimos sacar un punto Pero esta próxima jornada vamos a jugar contra el señor Spursito Y hoy chicos vamos a ver el equipo que podemos hacer para jugar contra él Ya sabéis, vamos a sacar la cantidad de monedas jugando un partido rápido con el equipo de esta jornada Que es el que tenéis aquí Buscamos un rival chicos en partido rápido y a ver si conseguimos bien de moneditas, la verdad Porque el señor Spurs es un rival, la verdad que bastante complicado Vale chicos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Encontramos un rival que viene con, vamos a ver, vamos a ver que trae A ver si sale esto Que hijo de puta, que hijo de puta O sea, todos son cedidos, pero el tío tiene, no sé, a Kluivert, ¿sabes? Como cuatro leyendas, cuatro leyendas, Ramos, Oblak, que hijo de... Me tiene que tocar esto en el puto rute, en serio Vale chicos, se viene Vamos a poner a Roberto Carlos de delantero centro Aunque solo sea para conseguir esas monedas Y ponemos al lateral izquierdo a este, al cacho, le ponemos ahí Vamos a ver que tal Roberto Carlos de DC Madre mía, esto lo hacía yo cuando jugaba al Pro en, yo que sé, en el año 50 Por ejemplo Vamos Uh, vaya pase, sí señor Vamos Joder, que la acción, no hay quien juega así Madre mía, venga Roberto Vamos Roberto Vamos Roberto Vamos Roberto Vamos Roberto Vamos asistencia Vamos, vamos No me jodas Venga, mételo hijo Ay dios Ay por favor No tires del cable No tires del cable Y tira del cable Es que lo sabía tío ¿Y ahora qué? Vale chicos, me han tirado del cable Era minuto 20 Tengo que jugar otro partido, lógicamente Pero voy a enseñaros los números de Roberto Carlos Para que ningún lumbrera venga aquí diciendo Es que juegas más partidos No No Trampas aquí No eh Bien Ahí lo estáis viendo chicos Cuatro partidos jugados Ojo, para los que no sean Demasiado listos Ni demasiado Espabilados El primer partido de la semana Para sacar los duelos contra Tobal El partido de ida contra Tobal El partido de vuelta contra Tobal Y esta tirada de cable de mi rival Cuatro partidos Ahí lo veis Vamos a ver si este señor No es tan acojonado Equipo bastante top Joder, Smalling Bailey tío Puto asco Vale, vuelvo a poner a Roberto Carlos de delantero Ahí está Y el tal K que esté aquí de lateral Y Roberto Carlos de C Vamos a ver Like por Roberto Carlos de C Matuidi Matuidi para Ben Yeter Ben Yeter para Roberto Gol, 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 gol Vamos, vamos Roberto Carlos Roberto Carlos Gol, 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 gol Gol del root Chicos Se vienen las monedas Ahí está Muy sanas Muy sanas Hay el rechace Dios Con toda la suerte que estaba teniendo en el partido Y ahora tengo mala suerte, claro No falla Por una penalti, chicos Y tienes que tirar el más cojo, el puto bronce Venga, ahí va Ahí va el tío, ahí va el tío, ahí va el tío Y lo falla, vale ¿Por qué se queda parado Aquí ahora? ¿Me va a echar? O sea ¿De verdad me va a echar el juego? Por favor, no me puede echar ahora el puto juego Me va a echar, tío Esto es impresionante 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 Impresionante, tío O sea, para grabar el puto capítulo de Rute Voy a tener que jugar tres partidos Impresionante, tío Porque encima me echa Y no me deja ver las estadísticas Y había marcado un puto gol y todo Parece que te has desconectado del último partido online Dice, me cago, me cago En todo me cago De verdad, es que esto ya es lamentable Vale, chicos, pues ahora Si buscamos otro rival A ver si no me tiran del cable Ni se me cae la conexión Ni mierdas Vuelvo a enseñar los partidos de Roberto Carlos Obviamente Cuatro más uno Suelen ser cinco, ¿vale? Suelen ser cinco Y buscamos rival Y por favor, por favor, por favor Que me deje grabar con normalidad Solo pido eso Aunque me gane 10-0, ¿sabes? Ya llega un punto en el que Yo qué sé Tengo que cenar Tengo que vivir Por favor, por favor Por favor Save the children Por favor Venga, seguro Que ahora el tercer rival Es el mejor de todos Y me mete 15 De verdad No me jodas, eh Encima no me jodas, tío Vuelvo a poner a Roberto Carlos De delantero Yo no sé ya las veces Que he hecho esto, tío Que me cago ya en todo Joder Vamos, Benjeder Vamos, Roberto Vamos, Roberto Se la haces Pégala Esta es Tiki Taka Tiki Taka Por arriba Vamos, Roberto Vamos, Roberto Empala Es que me la va a hacer Vamos Uh, Rufier Vamos, Roberto Vamos, Roberto Qué grande Qué grande Vamos, Roberto Vamos, Roberto Vamos, Roberto Vamos, Roberto Sigue Sigue Es gol de Roberto Esto es gol de Roberto Esto es gol de Roberto Esto es gol de Roberto Qué hijo puta el bootland Vamos, Roberto Buf, se va de uno Se va de dos Sigue Se va de tres Se va de cuatro Le puede pegar Le puede pegar Le puede pegar Y la puede mandar a la mierda Eso es lo que puede hacer No, no, no No, no No, 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 no Sí Bueno, en realidad me da igual Porque estoy sacando monedas para Roberto Carlos Pero Yo que sé, siempre Me mola más ganar, ¿no? Vamos, Roberto Vamos, Roberto Ahora sí Ahora sí, Roberto Vamos, Roberto Vamos, Roberto El puto amo Gol de Roberto Carlos, chicos Vamos, Roberto Vamos, Roberto Zurda Zurda Uff Uy, va Cagada Vamos, Ensonsi Pégale Uff Gol Ya está Vale, gol de Ensonsi 2-1 Bien, bien Puede venir la asistencia La asistencia La asistencia La asistencia Oh, oh El gol Oh, el gol Oh, el gol Madre que te parió No me lo creo, tío Y acaba el partido, chicos Y vamos con el recuento No ha estado mal Roberto Carlos ha hecho un muy buen partido Vamos a ver qué tal el recuento Hemos ganado 2-1 Lo cual está bastante, bastante bien Y 8-8 Roberto Carlos Vamos ahora a ver los numéricos Para sacar las monedas Vale, chicos Lo primero, los goles y las asistencias De nuestro Ruth Un gol de Roberto Carlos Ninguna asistencia de Roberto Carlos Por lo tanto, nos llevamos Los goles son 20k 20.000 moneditas Pues primeras 20.000 Que vamos a sumar al casillero de la semana Así que tenemos de momento 20.000 moneditas En tiros a puerta, chicos 4-8 Roberto Carlos Que no está mal, la verdad No está mal Es un 50% Lógicamente tampoco Me falta ser ingeniero de caminos Para saber algo así Así que 50% Lo cual es Oh, qué putada, ¿no? Vale, chicos Son solo 40.000 monedas Si hubiera sido un 51% Serían 60.000 Pero se queda en el 50% Que son 40.000 Así que tenemos ya 60.000 Vale, chicos Pases completados Tenemos 20 de 24 Como vemos ahí Nos haría un 83% Por lo tanto, 83% Serían 90.000 moneditas Perdón, 80.000 moneditas No, ¿qué digo yo eso? 80.000 moneditas Vale, chicos Sumamos al casillero Serían 40 Más 20 60 Más 80 Pues ya serían 140.000 Regates completados 18 de 21 Aquí se la ha sacado También Se la ha sacado Que flipas 85% Lo cual Pues otras 80.000 monedas 40.000 Más 80.000 Perdón 140.000 Que teníamos Más 80.000 Todo esto mentalmente Ya verás tú 220.000 Luego lo repasaré Pero creo que de momento Es así 220.000 Centros completados 0 de 3 Lógicamente 0% Son 20.000 Ya no sé Ni las que he dicho Que llevaba antes Creo que 220.000 Así que 220.000 Más 20.000 240.000 Y entradas con éxito Una de 2 50% Son otras 40.000 monedas Creo que suman 280.000 Monedas Creo, ¿eh? Creo, creo Lo voy a volver a repasar Y ahora os lo puedo Ahora mismo os lo digo Vale, chicos Pues ya está El recuento hecho Han sido En total 280.000 Moneditas Ahí se ve Se ve como el culo Pero lo estáis viendo ¿Vale? 280.000 Ahí se ve perfecto 280.000 monedas Chicos ¿Qué pasa? Pues que tenemos que hacer Dos equipos con 280.000 Moneditas Los dos por ese Presupuesto Aproximadamente Y bueno Pues nada A ver qué tal A ver si Conseguimos Bueno Unos equipasos buenos Para enfrentarnos Al señor Escursito Os los voy a dejar Ahora a continuación ¿Vale? Vais a tener la opción 1 Vais a tener la opción 2 Y vais a tener que valorarlo Pues como siempre Como la semana pasada En un straw poll Que os lo pondré abajo En la descripción Reventar ese botón de like Espero que os haya gustado El show de Roberto Carlos Y madre mía Lo que ha costado grabar el partido Tres putos intentos Bueno Voy a enseñaros también Por aquello de que No penséis que he jugado 20.000 partidos Y tal Voy a enseñaros el número de partidos Con Roberto Carlos Que si no me fallan las cuentas Deberían ser 6 Porque claro Tirada de cable Echada de servidor sana Más los 2 de Tobal Más el inicial 5 Más este que acabamos de jugar Tendrían que ser 6 Ahí está 6 partidos jugados Un golito No está mal Y nada chicos Pues eso ha sido todo Espero que reventéis Con un enorme like Que me deis muchísimo apoyo Porque lo vamos a necesitar Contra el señor Spurs Un saludo chicos Y como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao Chao